hola soy tony con el personaje tony el imperator os a moda a nivel 200 del gremio dar sol del servidor alma estoy en la llanura de cania en los campos de cania en la posición menos 25 menos 36 justo en la entrada al cofre de los tesoros de los campos de cania y he venido por el zap de menos 27 menos 36 entro al cofre de los tesoros voy de frente porque una vez que tengas hecha las misiones el cofre de los tesoros y mapa terra ya puedes ir al distribuidor de misiones que es ese cofre que hay ahí y en el que si pinchamos podemos buscar un tesoro desde nivel 20 hasta nivel 200 pues aquí estoy he elegido una de nivel 140 y la salida en 67 del campo de los singles me toca ir al oeste hasta top con que no vuelve a crecer pues mira aquí en el zap parece que hay uno fantástico así que he tenido que andar poco empezamos bien ya estoy en el rincón de los jalatos ahora tengo bajar cinco mapas hacia el sur eso sí me gusta porque contar todavía sé contar 1 sigo bajando 2 más para abajo 3 mira otro tocón ahí hay 4 venga hay uno más nos meteremos en el bosque de amacna ya estoy en 512 ahora tengo que ir hacia el este hacia tabla espero que entre tanto árbol no me pierda la tabla voy hacia esa derecha aquí no parece que haya menos mal aquí está bastante descubierto voy más hacia la derecha no hay ahí ahí hay tablas exactamente hay mucha leña y ahí las tablas menos mal que suerte he tenido que se ve bastante bien ahora te doy hacia arriba hasta carretilla bueno carretilla si son como las del pueblo no hay problema vuelvo a meterme en el rincón de los jalatos y a ver esas carretillas ojalá sea como la del pueblo una rueda delante y para agarrar detrás y en el medio un cubo de madera para llevar cosas uy aquí hay muchas cosas no creo que sea esa porque pondría carreta roja así que vuelvo a tirar para arriba hacia el campo de los ingles a ver a ver ahí hay un triciclo hay otra carretilla blanca no esto no puede ser no eso será un triciclo o qué tal sabes lo que es eso o un cortador de alga de algo venga para arriba aquí tampoco venga para arriba ah mira 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 aquí hay una con sus ruedecitas sus mangos y sus cositas para llevar vale menos mal que suerte ahora hay que bajar cuatro pasos va a hacer subir va a tener que bajar o venga cuatro para abajo 1 voy a dejar al girasol flipado 2 3 mira vuelvo a pasar por la carreta roja 4 y ahora después de 4 voy a colocar ahí pide un cubo hacia arriba pero bueno me quiere volver loco eh para arriba aquí hay cubo no no lo parece hay muchas cosas pero no vuelvo para arriba para arriba para arriba aquí no aquí sigue el triciclo para arriba para arriba aquí tampoco mira el girasol el girasol traumatizado vuelve a mirar y ahora viene otro detrás ya son dos aquí está la carretilla pero no no hay nada vaya hombre pobrecillo se han pillado los tofus agresivos aquí hay un tractorcito anda que tractorcito más guapo y eso sí eso yo me caigo para atrás a ver aquí no hay cubo tampoco madre mía como me lo haya pasado venga para arriba más para arriba que aquí nada más que calabazas aquí tiene que haber aquí tiene que haber ay mira 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 cubito 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 sí señor qué chiquitito pues bueno vamos a probar a lo mejor me he equivocado pues aquí ya hemos llegado hasta el cubo voy a dar los intentos fenómeno sale en verde has encontrado la pista la búsqueda del tesoro puede continuar y a partir de 7-4 tengo que ir hacia el oeste hasta tocón que no vuelva a crecer igual que antes pero en el campo oh mira si le tengo aquí al ladito y no me lo quiero comer vale empiezo bastante bien tres hacia arriba uy 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 esto suena muy bien qué bien suena y qué facilito tres hacia arriba uno dos venga ya por el tercero me dejará la familia de los girasoles más flipado todavía llego a esta posición y ahora me dice que tengo que llegar hasta el transportador hacia el norte bueno qué facilito viva 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 que sean todas las búsquedas así estoy en la etapa 2 y a punto de cumplir la 3 pues venga subo uno más voy a llegar al transportador salteadorillo del río kawaii en 6-1 fantástico ya tengo que bajar 4 pues nada que no se diga para abajo para abajo montado en mi draguillado voy para abajo para abajo muy bien ya van 2 la tercera y la cuarta mira a la iglesia con la iglesia hemos topado pues aquí he llegado en la segunda de las etapas vamos a darle al cacharro ¡Bum! fenómeno vuelve a salir has encontrado la pista la busca este solo puede continuar salida en 6-3 barca roja del revés hacia el este para cumplimentar la penúltima etapa pues voy hacia la derecha más hacia la derecha aquí no hay barcas madre mía que me van a llevar a un río más hacia la derecha pero qué alegría esta búsqueda es facilita más hacia la derecha ahí hay una piscina en alto con techo es una piscina cubierta más hacia la derecha adiós amigo de capitana magna y aquí más hacia la derecha ¡Hombre! en la costa del rano en 12-3 encuentro la barca que está boca abajo ahí está barca roja al revés por lo tanto luchar en 12-3 y ahí está ese tesoro de nivel 140 a ver cuánta vida tiene 3100 nada más y nada menos ninguna debilidad ni ninguna resistencia ha lanzado ya tesoro buscando la búsqueda del tesoro entra en estado no placable vamos a ver qué ocurre a sacar al dope unos amodas ya estoy envenenado por los 10 de agua y ese reenvío me ha quitado pasos se ha cuadrado bonito para que siga golpeándole no se deshechiza ahí está madre mía la quita 500 ya 1400 madre mía de mi vida de mi corazón ahí está 40 daños sufridos incurables etcétera etcétera y el tesoro solo con ayuda y a mí que me ha quitado pasitos pues nada de dos en dos y a darle cositas a las invocaciones bueno va a tener que lanzar algo contra el cofre mejor dicho contra el tesoro y venga 54 me quita cada turno de momento no está nada mal 400 que he perdido el tesoro no ataca estamos ya en el turno cuarto a ver si así si llega el dopeo los amodas por lo menos que quite algo uy mira mira ahora me quita 200 como se nota que no está dopado ese dragonito valdopeul bien 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 bueno por lo menos le han quitado más vida que a mí en el quinto turno mueren las invocaciones que si soy curado porque tesoro ha lanzado ayuda amigo no quiere que pierda este tesoro bueno y me ha lanzado ayuda no sabía mira mira como lanza ayuda y me vuelve a curar los 54 o sea que muy bien bueno vamos a revivir a un dragonito y a meter a otro dragonito y uy todavía le queda un golpe al tesoro de nivel 140 le queda un golpe bye bye tesorito y a ver que me das tú tan bonito tesoro de nivel 140 8 turnos dice la búsqueda del tesoro ha terminado has conseguido el tesoro has conseguido el cofre chispeante chispeante pues mira dice que ganas de 1401 a 2800 camas que hay dentro si golpeas muy fuerte dos cofres chispeantes entre sí podrás producir algunas chispas y encender un fuego para quemar de rabia su decepcionante contenido él mismo lo dice decepcionante contenido estoy seguro vamos a ver ahí está el cofre chispeante lo voy a abrir y Dios mío pero que ha pasado aquí he ganado 2363 camas solo 40 rosas de desierto dos pergaminos de marfil y dos pergaminos blancos madre mía que mal se me ha dado este tesoro de nivel 140 espero que a vosotros os salga mejor porque seguimos investigando la búsqueda del tesoro hasta luego madre mía solo 40 es pachasa llorar porque si es pachasa me han mucho gota de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda